Ethan New York confesó porque fue a buscar a Goti Goti En una reciente transmisión con el creador de contenido, streamer y artista, VWKT Se reunieron en la grabación del nuevo tema colaborativo entre Ethan New York, Floyd Menor y De La Ghetto Pero entre tomas y pausas y la inminente consulta del dueño del directo El nacido en Estación Central respondió porque fue a buscar a Goti Goti Y por si alguno lo desconoce, Josué es un TikToker que agarra una fama considerable en el último tiempo Por sus videos refiriéndose a diferentes cantantes Busca la DEA, vayamos Busca la FDI Verde para marcar uno Verde para marcar uno No, pero eso ya, no sé si ya fue Ya fue, pasó Pero está bien si hermanos, está bien Pero loquito buscó lo que quería, sinceramente Si Pero, ¿qué más está? Al final Pollo ¿Qué más? Te chico A ver, ponete esto, ¿cómo te desconecto? Ah, pero yo me voy a poner lentes, po Mira, yo tengo uno Estos son como guanaché No, estos son como para... como de control Pollo No, estamos ahí, como en medio plaza de armas, pollo Estamos como en la laia, como haciendo un show, pollo Pollo Venía con banano la bolera ¿Eh? Pa' gato Ahí sí, po Ah, una fotito Sasa Son pesados Entonces sí, baja Dale Dímelo ¡Baja! Ay, Dios Oye, pero... No, pero es que ya dijimos que no... Ya va a entrar en polémica, cantamos música Sí, no, es verdad Porque igual podría ser... Pero, ¿por qué se dio? ¿Por qué dijiste ya? Este guan me dio la guá, güey, a verlo Nada, es que el guan estaba muy pasado aquí Es que se pasó para el pico con todo Sí, que ya guan vas a tomar un trabajo, güey No, pero esa guan un problema, hermano, esa guan no es sano Por parte de él, sino... Podría ser su humor de mejor manera ¡Obvio, hermano! Pero así pasando a llevar a todos, esa guan no se hace Pero no hay que hablar de esa guan, porque ya no se da mucho vestido La cagó, hermano, güey Se pegó, güey, güey Mmm, cagué con este chat de nuevo, güey Se me bloquea la guía Ah, si ya te llevo, ese número Black Light Ahí sí Ya va a tenerlo, va a tenerlo todo el rato ¡Baja! ¿Cuándo sacas un álbum? En breve ¿Tú vas a tener ningún álbum, por qué? Sí hubo uno, el de Mafia Xelena, el de Trapp ¿Qué tal día hicimos, güey? No, no sé Se me hizo y respingó Qué malo, me gustaría estar así, hermano Gracias a Dios, se va a dar en algún momento Que hay algún patrocinador que... No, sí, o que respingue No, no sé Hermano, ya Ya que es mal, ya, hermano Ya que es mal Ya que es mal Ya Ya Bueno, mi imagen se para la chucha Una broma, ¿no? Caljecito, ¿no? Caljecito, ¿no? No, hermano Mira, me puse el P No Pues Silde Frippiero, 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 Frippiero 4-7 en breve En breve se viene ese culero ya ¿Está bien? Menos de lo que el P ¿Sí? Si viene con el disco Pero el tío, viene con un disco No, como con... Con tres feet ¿No? Es como un EP, ¿no? Tío, como tres temas juntos en ese disco Cortecito Chino, no vale Ah, pero el álbum no es el P Sí, ve, ve, ve El álbum no, tiene varios temas No, pero bueno, hermano Esta güa la... la... la está esperando Cortecito Acá Ahí Día, tío, están quemando el saludo Saludo Dentas de la contra, lo dijeron ahí ¿Sí? ¿Eh? No, dentro de la contra, por favor No, dentro de la contra, por favor No, dentro de la contra, por favor Se venían con... ¿Se viene de Mary Jean Remix? Ah, sí, pero... En el disco, en el disco Sí, pues, ya lo anunciaron, por favor Oye, 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 oye Oye, 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 oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Oye, oye, oye Estamos activos, estamos listos Ando, ando con todo el kit Las pistolas y las chiles No me romques si no eres de ahí El jugado, el jugado Era la versión del jugado Ando con el kit Las pistolas con chiles No me romques si no eres de ahí Exacto ¡No! ¡No! No, no, no No, no, no ¿Qué ha entendido el chile? ¿Qué palabra te gusta más así de chile? Alright Esto esta estando, es con las agujas urn Esto es la agujas A ver, vamos a ver Vamos a ver, aquí tengo una H 방법 Lo que a poner adelante ¿Qué vas con nosotros? Qué cosa es esto? Esto me gusta ... Joder, qué hueá la Hugo Boss venía con tetas, el culiao. A ver. No, estoy guado. ¿Huela, papi? ¿De la Yeezy? ¿El Moja? Esa mochila, loco. El hueso. ¿Cuánto es eso, papi? ¿Cuánto vale eso? Más que tu vida. Mejor muestra la roleta, cabrón. ¿Qué hora es? Un millón. ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? ¿Quién es el mejor? La cabra y el moja. Y el cajallo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Solito, solito! ¡Ay, caballo! ¡Ay, caballo! ¿Por qué ustedes en el cajallo? No, es por la sonrisa, hermano. No, porque te gusta el caballo. No, porque te gusta el caballo. ¡El caballo! ¿Para qué lo guardes? Me hiciste cagar, hermano. Me hiciste cagar. Te hice rico. Sí, hermano. No sé. No pasa nada, papá. Aquí estamos roscados. Estamos dando el corte. Tú sabes. Saluda a todas las maracas que están viendo. ¡Oh! ¡Hermano! ¡Hermano mío! ¡Hermano! ¡Hermano! ¿De qué es la clave tuya? No. ¡Demá, cuál es la clave? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajaja! 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 La perra, la palca, el sapo y la concha de tu madre. Sabes mucho, sabes mucho. Fanático al sin hueso. La Pilazuli, papi. La Pilazuli, papi. Hay dos minas en el mundo, una en Afganistán y otra en Chile. No, pero aquí en Chile están todas las beys. Estos marcianos, colega. ¿Sabes que tengo tus celos? Que no había funcionado en internet, hermano. Que le robé el celos, dos meses más tengo como tres celos. No voy a dejarte robar los celos. Te he robado todos los celos, culo. Pero te puedo arrancar con uno. Cabrón, una preguntita que quieras hacerle al ITAN, aquí. Bien, bien, bien. Pero igual también, no para si uno no voy a hacer. Pero y tú, ¿crees que ITAN estuvo bien en irlo a buscar?